¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Mejor la cambia por tequila. ¡Súmale! ¡Fantasmas! En una taberna gris, deslizan cerveza y mota. Un hombre solo en la esquina, se olvida en alcohol agota. Las paredes impregnadas de humo y nostalgia, tantas más del vicio ríen, se burlan de él. ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! Me viene un recuerdo vil, mientras se beben sus venas. Se traga la cerveza, como queriendo ahogar el alba. Se monta en su desdicha, baudeando su soledad. Suena un disparo seco y su cuerpo inerte quedó. Trago a trago, el reloj sigue contando, se olvide su cuento de penas y sufrimientos. Volviéndose loco está, su mente no puede más Y su cuerpo marchito se muere cada vez más ¡Locos! ¡Locos! ¡Fantasmas! Las paredes impregnadas de humor y nostalgia Fantasmas del vicio ríen y se burlan de él Trago a trago Y el reloj sigue contando Subide su cuento de penas y sufrimientos Volviéndose loco está, su mente no puede más Y su cuerpo marchito ya no se moverá jamás Subide su cuento de penas y sufrimientos 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 Subide su cuento de penas y sufrimientos